Escucha lo que el Señor me dice Escucha lo que el Señor me está diciendo Estoy honrando tu fe Estoy honrando tu fe Ay cheta, rapa, caiga, rama Y me está hablando el Señor de Villa María, Villa Vicencio Dios está haciendo algo Viniste por un milagro Y ese milagro lo vas a respirar No importa lo que mi amigo haya dicho sobre tu vida Estoy viendo como algo pasa de tu cabeza aquí Cuando yo cuente tres voy a quitar ese bastón Y vas a caminar sin él Por el poder de la balada Un, Chatarrapa Dos, Chatarrapa Camina, 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 camina ¡Gracias! 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 ¿Qué vino con él? ¿De dónde vienes tú? ¡De mi yo y chanxiu! ¡Vamos! ¡Viniste por un milagro que vas con ese milagro! ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Quién me ha recuperado? ¿No vieron que se estaba sosteniendo? ¡Dale el aplauso al real! ¡Gracias! 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 ¡Dale el aplauso al real! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!